Tengo que ganar, una lástima. Van a estar fuerte, van a estar fuerte. Mirá, doble nudo, sí. Tomálo con la cámara el doble nudo. Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva emisión de Rugby. Hoy estamos en un lugar un poco diferente. Estamos en el Club San Andrés, con muy buena compañía, pero ahora lo presento. Estamos en un formato nuevo de entrevistas a los palos. Y en el día de hoy vamos a estar a los palos con Marcos Moneda. Marcos Moneda, muy bien, muy contento de tenerte y, bueno, con ganas de desafiarte. Acá estamos para eso, vamos a ver cómo andamos acá. ¿Te tenés fe? ¿Cómo sos a los palos? ¿Pateando de drop en este caso? No, de drop no me tengo fe, pero todo puede pasar. Esa es la confianza de un jugador de los Pumas, un jugador de los Pumas 7 en este caso, pero el mejor del mundo, ¿no? Ya, y drop no es lo mío, ¿qué querés que te diga? ¿Te voy a ser sincero? Bueno, ¿capás le gano un mejor del mundo? Puede ser, puede pasar, qué sé yo. Te cuento un poco cómo es la movida, vamos a tener una serie de siete patadas por acá, a lo largo de la cancha que es tu casa, yo espero que, viste... No, acá igual me siento cómodo, me siento cómodo. ¿Qué te patadas? Hay una atrás que ya me lo pidió, no, a este pibe, una cosa. Yo le tengo que ganar, pero por lo que me pidió. Tiene que ir del piso, me movió acá los conos, lo volvía loco. Pará, pará, ¿cuántos micrófonos tengo? ¿3, 5, 10 mil? Me pisan las piernas, que hay frecuencia, que no hay frecuencia, nada. Vamos a ver en este video cómo le gano a Marcos Moneta, esperemos. Obviamente, me vas a ganar, felicitaciones, ya te felicito. Bueno, así es que voy a arrancar. Arrancado, vos sos el invitado, estás en el club San Andrés. Perfecto. Sos de Puey, no te achiqueas igual, que en esta cancha te achiqueaste varias veces ya, me imagino. ¿Cuándo me achique? Nunca perdimos en esta cancha. Dale. Bueno, voy a patear y espero que salga bien. Estoy muy nervioso con esta patada, eh. Tomame que con esta se enamora. Ojo, que pica mal. Ah, pica mal. Sí, sí. Hay pocitos ahí. Estaba nervioso, eh. Pero igual yo te vi pateando bien a entrar en canal, pero se ve que la... Porque me pone nervioso. Se ve que la presión te mata, boludo. No. ¿Voy? Cuando vos quieras, marquitos queridos. Nooo, mirá vos. Un jugo feroz. Mirá vos. Un jugo feroz. Si no metemos él, no metemos allá ni en pedo, boludo. Somos los dos chotos, acabo de hacer. Perfecto. Y con el rugby, ¿cuál es tu objetivo próximo que ocupa toda tu cabeza? ¿Qué es lo que en este momento te está...? El próximo viaje que tenemos, no el próximo que es Chula Vista ahora, sino el que le sigue, que es... La temporada es Chula Vista. Sí. Sino el que le sigue, que es Los Ángeles, que vamos a despedir una serie. Y el mundial de Cape Town. El mundial están a full, ¿no? Sí. Yo te digo que los dos son muy importantes. Pensá que va a ser Los Ángeles a despedir una serie que, si bien estamos terceros, tenemos la posibilidad que... O sea, tenemos que salir campeones. Claro. Pero por ahí de terminar primeros en toda una serie, que la verdad que es algo ya... O sea, sería insólito. Claro. Pensá que hace mucho ganamos una medalla de oro y lo hicimos en Vancouver y fue increíble. más grande salir primero de toda una serie. Pero bueno, estamos terceros, tenemos... Dependemos de nosotros y el resultado del resto. Claro. Pero bueno, es en fin, es definir una serie. O por lo menos mantener el podio, porque está Fiji acá atrás comiéndonos los talones. Y después, nada, tenemos el mundial que es igual... Es más, no sé cuál es más importante. Claro. Pero los dos son muy importantes. Ok. Sos muy competitivo, ¿no? Sí, sí, sí. No me gusta perder. Y acá con este ambiente, con este clima frío... No, no me gusta para nada. ¿A ti te gusta, no? No. Soy Team Sol toda la vida. Toda la vida. Yo le voy a empezar a comer la cabecita mientras vamos al siguiente punto. Conseguime el bonetito. ¿El qué? El bonetito. ¿Qué es el bonetito? Ahora vas a ver. No me quiero anticipar. Ya, saco, saco, traes cosas. Yo sé que vos laburás bajo presión. Entonces quiero hacerte un juego bajo presión. Perfecto. ¿Usted es hincha de qué club? Del más grande. ¿Cuál es el más grande? Porque cada uno... Lo tenés que decir. Para mí es River Plate. Perfecto. Bueno, listo. River Plate. Pero es para mí. No, pero es el más grande. Vos sabés cómo es el merchandising, ¿no? No, no me voy a poner una cosa de boca, nada. No, no, no. Pará. O sea, si vos te la pones, es mejor para mí. Yo no me la voy a poner. Bueno. Ya habías aceptado previamente, te lo vas a poner. Si querés arriba de la gorrita de tus amigos. Es que no va a pasar, no va a pasar. ¿En serio? ¿Realmente no va a pasar? Es que no, no me voy a poner algo de boca. No, porque van a haber memes, no. Y bueno, y sí. No, no, no. No lo voy a permitir. No, no, no. No lo voy a permitir. No, no, no. La realidad es que estoy sincero. Hace frío. Muchas nubes. Me pongo eso y me transformo en un cubito de hielo. Y bueno, es el... Ah, bien. No voy a poder patear. Está bardero. Escuchame, es así. Si la metés, no te lo tenés que poner. Y me lo pongo yo, si querés. ¿Por qué te lo pongas vos? Toda la entrega. Ok, hagamos esto. Si vos la metés y yo la meto, me lo pongo. Bueno, dale. Y si no, si la dos pifiamos, hacemos un pera, apero, tijeras ya. A ver quién se lo pone. Al pedo eso, al pedo. No, no, no. Escucheta, te metiste adentro. Arranco yo, arranco yo. Me parece bien. A ver cómo es con la presión. Que me lo labura. Tiene coach. A ver qué tanto realmente. Vamos, vamos, vamos. Qué lindo el gorro de bosca. Te vas a poner todo. Me metiste la presión y... Pará que esta cancha te pesa una banda, boludo. No, no. Te pesa. Te pesó la cancha, boludo. Qué lindo. Pará, yo se lo voy a poner. Yo se lo voy a dar al señor. ¿Están firmando? No, no, no. Para él, eh. A ver. No, no, no. Por favor. No, no, no. Por favor. No tengo problema. No, no, no. No, no, no. Está perfecto. No tengo problema. Otra cosa. Mira que esto. Ahí, donde pertenece, en el piso Bueno, acá ya sos carter ¿Puedes abrirte un poco? No necesito O sea, ni abriéndome me la voy a meter Oh, salió esa pilota Estoy pésimo Posible que la metas Mira que le pegaste bien igual Pero bueno, yo metí una de tres Bueno, te quiero preguntar Esto queda igual Me dirige Es director, jugador, patea bien No, no, patear bien no Bueno, escuchame, quiero que me cuentes un poco De la experiencia en los Juegos Olímpicos ¿Fue una locura lo que generaron? Sí, fue una locura Ya por ahí tenía una idea de cómo era un Juego Olímpico Por lo de la juventud Pero no pensé que había tanta diferencia Entre lo de la juventud y los posta Pero imaginate que también estaba el tema del COVID Que por ahí no fue tan parecido como es siempre Pero fue una locura O sea, la Villa Olímpica una locura Te cruzabas con atletas de la nada Veías a Djokovic de la nada Te cruzabas a toda la selección ¿Sos fanático así de otros deportes? De fútbol soy fanático Me gustan mucho ¿Y estaba Dani Alves? Dani Alves, Richarlison Teago Almada Nada, nada Sin Charly somos solo Detesto con Tomiser Ah, bueno, bien Estamos en la misma Sí, obviamente Inche de River, estamos en la misma Somos rápidos los dos Sí, perfecto Súper dinámicos los dos Le pegamos mal Pará, igual esperate aparte Bueno, pero Porque acá yo me empiezo a tener fe Ah, bueno, estás bien Sí, sí, yo me empiezo a tener fe Nada Sí, y después el tenis me gusta ¿Vos al pádel? Juego al pádel O sea, juego Ah, le pones onda, ¿no? Sí, o sea, juego con mis amigos Y cuando puedo jugar Puede ser que antes de una gira Un mes de una gira Ya no jugás más Estuve jugando ahora en el receso Estuve jugando bastante Igual esta la vas a meter Si meto, te hago un festejo a la cámara Para vos Bueno, dale ¿Cuál querés que...? Ahora, pero tenés que votar Que meta Claro, bueno, claro No, pero hacemos un festejo igual a la cámara Me gustaría ver Pero algo bien de boca Tipo el bailecito de Villa A ver, no sé No sé Como hace Salvio el Dragon Ball Ok, hago un Dragon Ball Hago un Dragon Ball Genial No, pues ¡Papá lo contrario! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Miley! La más difícil es hacer La más fácil es hacer ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué? ¡Aplausos! 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 Y va a patear los palos este Y va a patear los palos este Ojo con este porque de verdad ¡Vamos! Ahí te dice, tenés que romper la etiqueta Va a patear los palos el fin de semana Y es primera línea Y vos decís, no, porque soy hooker No pateo bien Si, si te gano Y si te gano también rompís No una etiqueta ¡Mil! ¡Vos pateá! Escúchame Pará, pará Hay una sorpresa para mí Pero para vos cierras ¿Qué? También Ah, bueno, dale Pero la diferencia es que la va a ejecutar O sea, si vos le pifías No importa si yo meto ¡No, no! ¡Aca ni más! Le pifías Porque esta es la que te gusta a vos De este lado te gusta a vos No, al revés Este es el lado Ah, no, no Me gusta este, esta Me agarró el perfil Bueno, no importa Pero pará Mostrármelo antes así No, no, no Y bueno Por eso no te la voy a decir Dale No, no No, no No, no Anda que vos estás bien ahí ¿Vos pateamos primero? Sí, dale Pateo yo ¿O la otra pateé yo? Dale, dale, dale Sí, sí No tengo problema Hay bastante viento ¿Viste? ¿Puedes esperar igual, eh? ¿Puedo esperar? Pero vos me lo creo Guay, gracias Si lo decís vos me lo creo Bien, muy bueno Los chicos de San Andrés Los juveniles de San Andrés Van a tener la posibilidad De tirarle a su ídolo Una torta en la cara Muy bueno Por errarle Ahí la están preparando Mirá Te das cuenta que soy muy bueno De lo que me dejo hacer Y bueno Todo por el show Pero pará Yo también me voy a comer la torta Gracias a los chicos Vos, Tota Que vos lo querés Pará, pará Que me van a mancharle el buzo La gorra Es de las marcas americanas Es verdad No, pero Dale, Tota Vos metele ¿Te tiró? Sí, sí ¡Uy! Con violencia No, le manqué yo Con mucha violencia Tanto no te quería Al final, eh Soy muy bueno, boludo Sos demasiado bueno Uy, mirá la cámara Como quedó Con toda la fuerza Puma que tengas En tu ser Nadie me tapó el oído No, no Te la va a tirar Confío en Marauta Este me va a romper la cara Dale, va Fuerte Marauta No, nada Qué ridículo Qué ridículo No sé por qué Si me ocurre esta mía Tiene gusto a limón, eh Pasame una servilleta Por favor, filmalo Todo, todo filmalo Mirá lo que es, mirá lo que es Es un desastre Hola, hola, hola ¿Escuchas bien? ¿Cómo me decís un desastre? Éramos amigos cuando En la primera patada ¿Qué pasó? Nos desconocimos Marcos, ¿qué pasa? No, igual es imposible Estás listo para filmar Porque la voy a meter Es increíble este muchacho No, es autoconfía Yo es que la fácil Es que soy un fresco No, uff Está bien igual, eh Tuvido banana, boludo Se metió esa No, no Te ibas de los Pumas No, no Te llamamos a vos Vamos para la última Mitad de cancha Yo te voy a hacer desempate Crossbar Challenge Es lo que iba a hacer Entonces cerramos a propósito Pero pará Crossbar Challenge ¿Cómo? Porque yo te puedo ofrecer A hacer The Line No, no, no Vamos patada Desde 22 Desde 22 Y... No, un poquito más adelante Nos vamos alejando O acercando Oye, estaba planeado Me estás cambiando el juego en vivo Es bravísimo No, no, no ¿Querés ir vos primero? No, por favor, dale vos Ven aquí, muer No, pues si meto esto Tengo que seguir corriendo ¿Entendés? ¿Eh? Si meto esto Tengo que seguir corriendo No se te va a dar el pato de los palos No, entonces Escusa Permanentemente excusas Que la crema Que el bonete El toro, tonta Linda Igual vos la vas a meter Mirá la pierna Que tenés mamá Esa potencia Ay, me sonrojás Me encantó la entrevista Igual, eh Vengo de ese lado Igual lo cambiarás, boludo Estás rompiendo Estás rompiendo la cancha de mi club Jugamos el fin de semana El sábado, boludo Sabes que la clavaste Yo esto soy No, no Un placer La verdad que muy divertido Un grande Te vamos a hacer un pedido especial Desde la producción Obviamente Que nos firmes esta camiseta hermosa De tu club Más vale Muchas gracias Más en el club Ahí está Mirá que linda Está en la blanca La vamos a estar sorteando En nuestras redes sociales Muy linda la verdad Nuestros amigos ¿La firma ahora? Sí, por favor Pará, pará ¿Te pones pa' nada? Sí, dale De mulo De mulo me quiere también Encima que mirá Mirá como me pone Pará ¿Dónde la firma? Abajo el bar Donde vos Donde vos Te sientas más cómodo ¿Sos un bicho raro ¿Es que el hijo de la zurda? Sí ¿Mirá vos? Buah, aquí está Dedicándosela aquí Dale No, pero siempre le pongo un poco Marcos, muchas gracias No, de nada Moni, muchas gracias No, de nada Nos hemos divertido Nos hemos pasado bien Si les gustó este contenido Apóyelo con un like Una suscripción Vos sabés Como es la campanita Campanita Un comentario Like Suscribirse al canal Suscripción Todo eso que ustedes ya saben Apóyennos Así podemos hacer más entrevistas Con vos ya no Yo ya me artego No te quiero ni ver Subimos en mi... Ah, te acordás Muchas gracias Nos vemos en el siguiente Apóyenlo para que haya mucho más de estos Hasta luego Muchas gracias Abrazo grande Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil